Por la soberanía alimentaria y la educación nutricional, el TRIPS de las flores del frijol continúa ocasionando importantes pérdidas a dicho cultivo en el país. Se recomienda a los productores como alternativa para su control, establecer barreras vivas de maíz o sorco aproximadamente 30 días antes de la siembra y ubicarlas en la periferia del campo en hileras intercaladas. Las barreras vivas constituyen una protección ante el arribo de adultos del TRIPS al cultivo y funcionan como reservorio y refugio de bioreguladores como coccinélidos, crisópidos y chinches que contribuyen al control biológico del TRIPS y de otras plagas como la mosca blanca y el saltahojas que también reducen los rendimientos del frijol. Productor, al TRIPS dale duro.